Este vídeo es el segundo de la dupla sobre entrenamiento de estado horizontal de este canal. Haz clic aquí arriba para ver el primero si no lo has hecho. En el primero viste que hay cuatro variables sobre las que debes de influir con el entrenamiento para mejorar tu salto. La fuerza, la aplicación de esta, de la fuerza a la máxima velocidad, lo que denominé momentum, el aprovechamiento de la energía elástica y la técnica. Todo es mejorable con el entrenamiento. Además viste los mejores ejercicios de fuerza y cómo debes de programarlos para optimizar tu rendimiento. En este segundo vídeo vas a ver cuáles son los mejores ejercicios de salto, de técnica y también los de preparación inicial. Además de cómo organizar todo este conglomerado de ejercicios y métodos dentro de una programación. Eso sí, si prefieres toda esta metodología adaptada a tu nivel, organizada por periodos para llegar en el mejor momento de forma a las pruebas, con vídeos explicativos de todos los ejercicios. El programa de salto horizontal de la plataforma E-Físicas es lo que necesitas. Te dejo el link en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Todos los ejercicios y métodos que vas a ver a continuación se focalizan en estos cuatro puntos. El primero, aplicar la mayor cantidad de fuerza posible contra el suelo. El segundo, aplicar esta fuerza lo más rápido que puedas. El tercero, reducir la fase de transición, que es la que está entre la fase de amortiguación y la fase de impulsión. El cuarto, movilizar todos los segmentos corporales coordinados para generar la mayor cantidad posible de momentum en el momento de salto. Y además, vas a descubrir una metodología para unir todos estos métodos y ejercicios. Pero antes, era hablarte del periodo preparatorio, que es el que realizas cuando tienes un nivel bajo y preparas a tu cuerpo para los trabajos de más intensidad. Te va a servir para minimizar el riesgo de lesión y preparar a tu cuerpo para las cargas más intensas futuras. Hay decenas de ejercicios interesantes y tienen en común casi todos que están implicadas las articulaciones de la triple extensión, que son el tobillo, la rodilla y la cadera. Puedes realizar algunos ejercicios de fuerza general, como la sentadilla, las zancadas, el puente de glúteo, hip thrust, con rangos de repeticiones por serie entre 15 y 8. Y además, siempre lejos del fallo. Ejercicios de estabilidad, como mantener el pie armado en el sitio, peso muerto en la pierna o iré a balas. Ejercicios de plimetría de bajo impacto, como saltos en el sitio, saltos avanzando, saltos unilaterales, excéntricos de baja intensidad, de tobillo o de rodilla. Ejercicios decelerativos, como el drop squat, el drop squat a una pierna o el drop squat a una pierna frontal. También tienes ejercicios de movilidad, de tobillo o de cadera. Un apunte, en la plataforma tienes todos estos ejercicios con un vídeo explicativo y su alternativa para entrenar en casa si no puedes acudir a un gimnasio. Bien, ya estás preparado, has finalizado el periodo preparatorio. Fíjate en esta gráfica que viste en el primer vídeo de la serie, cómo describe su distribución temporal. Empieza la chicha y debes de empezar a trabajar ya con saltos y vas a basarte en dos grandes ejercicios sobre los que vas a aplicar diferentes variables para dar más énfasis en un aspecto u otro del salto. Estos dos ejercicios son el squat jump y el CMJ. Squat jump es un salto en el que alargas mucho la fase de transición, de manera que te paras al menos un segundo abajo. De esta manera desaparece la energía elástica y te centras únicamente en la aplicación de fuerza contra el suelo. El CMJ, que es un acrónimo del counter movement jump, podemos llamarle salto contra el movimiento, y es un salto en el que sí debes centrarte en reducir el tiempo de la fase de transición, por lo que bajas fase excéntrica y subes fase de propulsión acompañándote de la abrazada. Fíjate en esta curva fuerza-tiempo. Compara estos dos ejercicios. En el CMJ la aplicación de fuerza es mayor, desde la generada en la fase de transición, que viene en color rojo. Esto no quiere decir que el squat jump sea peor, simplemente se centra en un aspecto muy concreto, que es pasar tu cuerpo de cero a la máxima impulsión sin ayudas elásticas. Ahora vas a descubrir muchas variantes de estos ejercicios que trabajarán aspectos concretos del salto. En el medio CMJ, que parte de una posición más baja para facilitar técnicamente la reducción del tiempo de la fase de transición. O el CMJ seguido, que genera mayor energía elástica y que es para niveles más avanzados. Puedes incidir más en un vector horizontal o más en el vertical. Es muy interesante la opción de caer sobre una altura. Puede ser un boxe o un gimnasio o simplemente un banco en un parque. Tiene una gran desventaja que no facilita la extensión de cadera, que es la más importante de la triple extensión, pero también tiene una gran ventaja. Minimiza los impactos fuertes contra el suelo, de manera que permite realizar volúmenes de atendimiento más altos. Fíjate en hechas variantes de los dos ejercicios principales. Squab jump, box. Medio CMJ, box. CMJ, box. Para aumentar la generación de fuerza y potencia, eso sí, solo para niveles medio altos o altos, un recurso imprescindible es trabajar con pesos extras. Squab jump con barra. Medio CMJ con barra. CMJ con barra. O si no tienes barra, goble. Un grandísimo recurso, aunque algo desconocido, para enseñar a tu sistema nervioso a reducir el tiempo de la fase de amortiguación, es utilizar bandas elásticas asistidas. Puedes hacerlo más fácil a través de un squat jump asistido o añadirle la complejidad de un CMJ asistido. Para aumentar la generación de energía elástica, un gran recurso es realizar una preactivación. La mejor manera es con un pequeño salto previo. Puedes hacerlo con un simple salto horizontal, saltando solo un box, e incluso con una alta preactivación con la ayuda de una barzada previa. Si buscas una preactivación de gran calado, los dos grandes ejercicios, los ejercicios reyes, son el drop jump y el deep jump. A ellos dos les dediqué un vídeo, por lo que no voy a detenerme mucho en ellos. Por supuesto, puedes ver el vídeo en el artículo de la web. Simplemente que la preactivación es mucho mayor por caer desde una altura. El drop jump te centras en minimizar la fase de transición, por lo tanto, el tiempo de contacto de los pies en el suelo y el deep jump te centras en generar la mayor cantidad de fuerza posible, por lo tanto, con una fase de transición más larga. Siguiendo el trabajo pilométrico, una metodología muy interesante son los saltos encadenados. Puedes hacerles con los pies juntos o con una sola pierna. La banda de resistencia no solo es una buena herramienta para trabajar los saltos asistidos, sino para focalizarte en un gesto técnico quizás el más importante, que es la extensión de cadera, lo que se conoce vulgarmente como el caderazo. Puedes hacer arco con banda de resistencia, salto con banda, peso muerto con banda de resistencia, sentadía goblez con banda de resistencia, e incluso salto con preactivación con banda. Si quieres trabajar otro aspecto clave técnico, como es la abrazada, puedes hacer saltos con un pequeño peso a las manos, como puede ser, por ejemplo, un par de discos. Uff, lo sé, muchos ejercicios, muchos métodos, por lo cual empiezo, ¿cómo debes de organizarles en tu programación? Bien, en primer lugar, debes de tener claro el concepto de progresión. Te voy a poner un ejemplo con el Deep Jump, que es un ejercicio que tiene un gran impacto articular en el sistema nervioso. Primero, deberás de ganar fuerza, tanto excéntrica como concéntrica. Debes de realizar muchos ejercicios pliométricos de bajo impacto. Trabajar las restricciones desde la altura, las preactivaciones, pasar por el Drop Jump, y finalizar por el Deep Jump. En el vídeo anterior te propuse esta progresión de metodologías. Primero, periodo preparatorio, luego, periodo de fuerza máxima y finalizar con periodo de potencia. En las fases finales del periodo preparatorio y a las iniciales de fuerza máxima, puedes realizar ejercicios como el Squat Jump o el Arco con Banda. Avanzando en estos periodos, puedes introducir muchos ejercicios. El medio CMJ, el CMJ, el CMJ con preactivación Box, el Squat Jump ya no ha existido, transacciones desde altura. Según avances, puedes introducir el resto de ejercicios con mayor preactivación, con pesos extras, que puedes comenzar con una barra de 10 kilos y progresar. Luego llegaría los otros encadenados, el Drop Jump. Por lo tanto, a la vez que avanzas con los ejercicios de potencia, también avanzas con estos ejercicios de salto y de técnica. La idea es llegar al periodo específico, que es cuando quedan aproximadamente dos meses para la prueba, con los mayores niveles posibles de fuerza, de explicación de potencia, de reactividad y de técnica. Cada vez ir con mayor asiduidad al foso y realizar saltos como el día de la prueba. Visualizando el salto antes de realizarlo, con tacos, si te dejan el día de la prueba y cayendo sobre arena. Haz clic aquí para ver el programa de salto horizontal de la plataforma con el que vas a pulverizar tu marca.